La maestra que nos ayudó con la ponencia de bioquímica fue nuestra maestra en la universidad. Hemos tenido personas de actividad física, personas relacionadas con el fitness, especialistas en cada una de las áreas y se nos había, no se nos había olvidado porque desde luego la actividad la tenemos muy presente y es una de las más importantes que consideramos. Entonces, el día de hoy estamos prácticamente de estreno. Tú nos vas a ayudar a estrenar esta parte de la educación física de la cual tenemos muchísimo que hablar, sobre todo ahora en esta nueva actualidad. Y más que nada, Mari, el grupo de estudio está relacionado en ese sentido, compartir nuestras experiencias, llevar a cabo una plática que nos pueda retroalimentar a todos los que estamos presentes. Y bueno, tú que eres la experta. Para mí hay cuatro maestros egresados en la Escuela de Deportes de la Facultad que mi respeto es en la cuestión de educación física. Uno de ellos es el maestro Ernesto González, que buenísimo Ernesto. El otro, el profesor Julián Favela, también tremendo. La maestra Gabby Valles, que tengo el gusto de conocerla y trabajar con ella también. Y bueno, pues no nos podías faltar tú, ¿no? Mariana, que para mí, mi respeto en lo que haces, lo haces muy bien. Bienvenida. Voy a permitirme dar así una lectura rapidito, Mari, con tu currículum para que la gente que nos está escuchando pueda conocerte, sepa quién eres. Después te hago una pregunta rapidita en lo que acomodo la presentación ya para poder dar inicio de manera formal. Entonces, doy lectura al currículum de nuestra querida invitada Mariana Ruiz. Ella es licenciada en actividad física y deportes. Tuve el gusto de compartir con ella las aulas durante cuatro años en la misma generación. Mariana, además de eso, bueno, me voy a permitir primero leer lo profesional, ¿no? Este, tiene 11 años trabajando en el sistema educativo. Mariana tiene, ingresó al sistema educativo por una particularidad muy importante. En ese entonces es cuando se hacían los exámenes de, bueno, que ahora se hace, ¿no? Pero en aquel entonces se llamaban exámenes de alianza o competencia, si no me equivoco. Mariana hizo tres, Mariana. Le hago aquí en el currículum tres, ¿verdad? Este, quedando todo el tiempo en los mejores tres. Entonces, eso es un mérito increíble. Conozco personas que han hecho el examen durante siete años y no han quedado debajo del 100. El hecho de que Mariana haya hecho cuatro y los cuatro esté dentro de los mejores, pues, vaya, habla de una vocación increíble. Este, Mariana actualmente se trabaja como supervisora de educación física, siendo la primer supervisora en el estado. Este, y actualmente es supervisora de educación física en la zona escolar 047. Además de ser cinto negro, tercer dan en taekwondo. Así que mucho cuidado, este, quien quiera andarse siendo loco, ¿eh? Porque nos pueden tocar unas patadas. Este, pues, bienvenida, Mariana. Qué gusto tenerte por aquí, de verdad. La charla, ahorita te voy a hacer la pregunta que a mí me gusta hacerle a la gran mayoría de las personas. Este, y en la educación física me gusta mucho más, ¿no? Eh, Mari, ¿por qué la educación física y cómo es que iniciaste? ¿Por qué el hecho de haber elegido la educación física? Si a mí me haces esa pregunta, que por qué mi afinidad es mayormente hacia el deporte de alto rendimiento, me puedo mantener hablando 24 horas seguidas. Entonces, este, me gustaría mucho escuchar, ¿por qué, por qué, por qué elegiste la educación física? ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo es que llegamos? ¿Cómo llegaste hasta ahora? Bueno, la educación física la elijo, ya que estoy en la preparatoria, estudié en el SEBATIS 41. La elegí porque en ese tiempo yo estaba muy comprometida con el taekwondo, practicaba el taekwondo, y ahí es donde nació mi gusto más que nada por la actividad física, el deporte. Mi maestro, profesor Mario Sánchez, es maestro de educación física. Entonces, él fue el que me dijo adelante, me dio opciones. En ese entonces, todavía no estaba en la escuela de deportes aquí, aquí, este, en el estado. Yo pensaba irme a Mexicali, estudiar a la normal. Y en lo que terminó la preparatoria, ya se abre la escuela de deportes, que ahora es facultad. Y, pues, ya mi decisión fue completamente dedicarme a esto. Siempre educación física. Tú sabes que muchos alumnos o recién estudiantes que acaban de ingresar a la universidad, a nuestra carrera, pues, entran con una visión a lo mejor deportiva o de la actividad física o de la rehabilitación. Yo, desde un inicio, pensé en la educación física, conjugándola con el deporte. Por eso los resultados tan positivos que has tenido, ¿no? Tanto en los exámenes para poder ingresar, como el trabajo que has venido realizando, ¿no? Desde que nos tocó allá en San Quintino hasta ahora que estamos ya por acá. También te tocaron unos cuantos años por allá. Ricardo, si nos apoyas con la presentación, por favor. Estamos listos, Mari. Bueno, el día que me invitan a esta plática, me mencionan, pues, que el tema es relacionado con la educación física, donde es mi ámbito o mi área de trabajo, y que tuviera relación con esta situación que estamos viviendo. No me gusta mucho esa palabra confinamiento porque se me hace una palabra muy fuerte o muy desoladora, se podría decir, pero bueno, es el término que se está utilizando. Y la pregunta es, ¿somos una sociedad físicamente educada? Para esto, voy a contestar con la siguiente diapositiva. ¿Qué es la sociedad física? Y bueno, podemos dividirlo en dos partes, lo que es el papel de la educación física y lo que es la sociedad. Quise planteárselos de esta manera porque siento que mucha gente, que a lo mejor no son maestros de educación física o son especialistas en el área, podrían ver esta plática, esta charla, y a lo mejor abrir un poquito su panorama sobre de qué se trata la educación física, que normalmente hasta la fecha y desde que yo era pequeña, es deportes o es física. Y pues bueno, los que estamos en el área sabemos que no es totalmente deportivo lo que trabajamos. Sí, podemos ver la siguiente diapositiva. A la pregunta de si somos una sociedad físicamente adecuada, pues les voy a contestar con datos, datos que arroja la encuesta nacional de salud 2018. Normalmente las encuestas no se realizan cada año de diferentes organismos, son cada dos o cuatro años. Esta es una de las más recientes. Y nos arroja que en edades de 20 años y más, el 75.2% de la población cuentan con sobrepeso y obesidad. Un porcentaje que en el 2012 fue del 71.3%, o sea que hay un incremento casi del 4%, en edades de mayor a 20 años. En las edades de 12 a 19 años, que es la edad en la que los adolescentes están en secundaria, preparatoria, el porcentaje es de un 23.8%. Y en la edad de 5 años, hasta los 11, que es la edad de preescolar y primaria, el porcentaje es de un 35.6%. Otro dato curioso, es que de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Salud Pública en México, consumimos 214 kilogramos de alimentos ultraprocesados. Entonces, pues es una cifra muy alta. Así que, pues ahí está la respuesta a esta interrogante. Seguimos adelante. Perdón que te interrumpa. Yo creo que sí es muy importante hacer hincapié en el tema que mencionas, acerca de que las personas que son ajenas totalmente a la educación física, tengan primero la convicción de que nosotros estamos tratando de erradicar eso que acabas de mencionar, y que vean la importancia que tiene la educación física en cada una de las escuelas. Es la única manera, es la única vía por la cual podemos llegar a todos y cada uno de los niños del país. Digo, no vamos a llegar al 100% porque hay escuelas en donde no hay maestro, hay escuelas a las que no se puede llegar, en fin. Pero vamos a cubrir una gran parte de la población, en este caso infantil, que a partir de ahí podemos sembrar la semilla de la cultura sobre la actividad física, sobre el deporte, sobre tener hábitos sanos prácticamente. Entonces, sí, es bien importante. Me encantó que mencionaras esa parte. Las personas que nos están viendo, que puedan comprender que la hora de educación física en las escuelas, no nada más es ir con el niño en pants, dejarlo para que se esparza y luego pueda regresar al aula. Porque tristemente incluso hay hasta maestros que piensan eso. O sea, hay compañeros, me tocó trabajar años atrás. Tú sabes que las zonas rurales de pronto son complicaditas. Y me tocaron maestros que de pronto, no, no, profe, sáquelos y pues ya eso es aviente la pelota. No, espérate, es que empezando de ahí es donde tenemos que mejorar esa parte. Entonces, apoyando un poquito eso que mencionas, Mari. Sí, como mencionas, es esta parte de la, creo que es una palabra clave aquí, la cultura. Y otro dato importante que me gustaría mencionar, por parte de la universidad, tuve, realicé una maestría en docencia. Y mi trabajo terminal de esa maestría fue enfocado a estrategias didácticas para la disminución del sobrepeso en los alumnos. Porque si alguno de las personas que nos está viendo no conoce el trabajo que hacemos, a cada inicio de ciclo escolar y cada fin de ciclo escolar se realiza una medición de talle y peso, estatura y peso de los niños. Con esto se saca el índice de masa corporal de los alumnos y se identifica que niños cuentan con sobrepeso o obesidad para dar un seguimiento. A veces estas cifras pues se quedan en eso, en cifras nada más, y no hay un trabajo en concreto sobre ello. Y algo muy importante que vi ahora que estuve releyendo toda esta información, pues que cuando yo terminé ese trabajo hace casi nueve años y reviso las cifras de ahora de la zona donde trabajo y los porcentajes no han variado, son los mismos. Aproximadamente en cada grupo de clases tenemos entre un 20 y 30% de niños que al menos tienen sobrepeso y un 2 a 10% que tienen obesidad. Esto significa que en un grupo de 30 niños aproximadamente entre 5 y 10 tienen sobrepeso y al menos uno en cada grupo tiene obesidad. Entonces sí es un dato muy importante porque ¿cuántos de los compañeros maestros de educación física no han tenido alumnos que con el simple hecho de ir caminando por la banqueta se doblan el pie, sufren lesiones constantes, fatigas, problemas cardíacos y un sinfín de enfermedades? Por eso la siguiente diapositiva, bueno esta diapositiva que estamos viendo donde dice que el origen del sobrepeso y la obesidad es multifactorial. No podemos nada más atacar un área o uno de estos factores nada más. Puede ser el factor genético, hereditario y aquí voy a agregar yo los problemas de salud. Ciertos medicamentos que algunas personas utilizan también generan la acumulación de agua, de líquidos, o el aumento de peso. El otro es el sedentarismo y el otro factor sería la alimentación. Y dentro del sedentarismo algo muy importante por mencionar es la inseguridad que a lo mejor todos pensarán que tiene eso que ver con el cuidado del cuerpo, los hábitos saludables. Bueno, pues los niños ya no salen a jugar a la calle con los primos, con los vecinos, con los amiguitos. Ya para un padre de familia, una madre de familia ya es muy difícil dejar que el niño vaya a pasar la tarde con un amiguito de la escuela o sin supervisión. Cosa que cuando éramos pequeños yo sé que la mayoría, pues eso hacíamos en la tarde, ir a jugar, ir a las cáscaras, a los juegos tradicionales que no me dejarán mentir mis compañeros. Hay un tema dentro de educación física que son los juegos tradicionales y les tenemos que enseñar a los niños a saltar la cuerda, a jugar al avioncito, a jugar al... Las escondidas más o menos las conocen. Cualquier otro juego tradicional que se imaginen, las canicas, el trompo, ya los niños ya no juegan a eso. Y antes era como de ley que todo el mundo lo sabía. Otra parte son las jornadas de trabajo de los padres. Si se fijan, la mayoría, y no me refiero a maquiladoras, también los padres que trabajan en alguna oficina, las jornadas son de 7 a 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Entonces muchos niños se quedan en la casa después de la escuela y suplen ciertas labores del hogar porque los padres no están o el cuidado de los hermanos. Y otro aspecto es el uso de la tecnología. Disculpen que me... Un trajito de agua. La tecnología es increíble. O sea, por eso podemos ahorita reunirnos y acercarnos a la gente que está lejos, pero la tecnología en exceso, como todo, pues también nos perjudica. Tenemos niños que pasan 4, 6, 8 horas en el celular, en la computadora, en los videojuegos. Y prefieren estar pegados a los aparatos electrónicos que salir y convivir. Y es otra detonante que tenemos niños que no saben socializar, que no saben entablar una conversación. Los temas se reducen a una pregunta y a una contestación de sí o no. Que si nos ve algún psicólogo por aquí, yo creo que nos puede dar la razón. Y el otro factor muy importante es la alimentación. La mala alimentación por falta de conocimiento, por las tradiciones, la alimentación mexicana, aunque en ellas se utilizan mucha proteína y muchos vegetales, también contamos con muchos platillos que son fritos o con exceso de grasas. Y por otra parte, vemos la comodidad. Por lo mismo que las rutinas de trabajo son extenuantes, pues es más fácil pasar en el carro y comprar una pizza o llegar por la hamburguesa o pasar por los taquitos. Que no está mal, a todos nos gustan. Todos lo sabemos, el sabor, obviamente, a todos nos gusta, pero cuando hacemos esto como parte de nuestra vida cotidiana, pues ahí es donde empieza el problema, ¿verdad? He visto muchas publicaciones donde dicen, bueno, me sale más barata una hamburguesa que una ensalada. Bueno, si lo compras por fuera, es muy probable que sí, pero si tú te dedicas a preparar tus propios alimentos, no hay una comparación. Entonces, creo que el problema es la comodidad o las cosas rápidas. Sí, antes de avanzar, yo creo que es importante que las personas que nos están viendo, bueno, antes de continuar, si ahorita Ricardo o Alexis, que veo por aquí, Alexis me parece que fue alumna mía en la universidad, si tiene alguna pregunta, alguna aportación que ya esté trabajando en eso, si hay personas que tengan preguntas por Facebook, nos las pueden escribir y les damos lectura de las cosas que quieran saber opiniones que tengan, ¿no? Este, importante, Mari, esta diapositiva porque estas dos esferitas que tenemos abajo, el sedentarismo y la alimentación, es lo que ahorita prácticamente tenemos todos en nuestra casa. Este, entonces, es importante saber jugar con esa parte. Creo que es un comentario muy acertado el que acabas de mencionar, porque hoy, en la actualidad, yo siempre le digo a mis alumnos, a mis atletas, que el ocio o el sedentarismo en este caso, pues es el primo hermano de la gula o de la obesidad. A todos nos ha pasado, estás sentado en el sillón viendo el televisor y lo primero que quieres hacer es pararte, ir al refrigerador, sacar algo, aunque no tengas ni siquiera la necesidad de hacer, de hacer, de consumir alimentos, simplemente por ir. Entonces, bien importante hacerle entender a los padres de familia, compañeros que nos estén viendo, que estas dos esferas ahorita son parte fundamental y los maestros de educación física nos rompimos la cabeza para poder contribuir desde las trincheras en esa situación, tratar de contrarrestar esa parte del sedentarismo y tratar de fomentar la sana alimentación en la pandemia y pues, obviamente, siempre, ¿no? Sí, como dices, como maestros donde podemos impactar es en el factor sedentarismo y alimentación y no directamente, sino como la misma materia o asignatura lo dice, educación física. Más adelante vamos a tratar más lo que es la educación física, pero, por ejemplo, lo que es la alimentación, uno no puede medir lo que consume en su casa, lo que sí podemos hacer es regular lo que se consume en la escuela y que el niño se acostumbre a saber elegir qué alimentos consumir y dentro de la actividad física es igual con dos sesiones a la semana no es suficiente tú que eres entrenador con dos sesiones 50 minutos yo creo que no ibas a avanzar nada con tus pupilos, ¿verdad? lo importante es que dentro de la clase se sientan tan motivados los alumnos que quieran que en su tiempo libre, en su tiempo de ocio a lo mejor aplicar esos juegos, esas estrategias que vieron en la clase pero ya fuera en su hogar. A mí me surge una duda no sé si podemos aclararla ahorita justamente con el tema del confinamiento no sé que si es realmente una muy buena oportunidad para que se identifiquen estos temas para resolver lo del sedentarismo y mejorar la alimentación y por otro lado también me gustaría saber no me tocó ver no sé si está en el plan de estudios al menos ya están de vacaciones pero en el plan de estudios a distancia los niños quizá cuando venga como menciona todavía van a estar a distancia ¿se está incluyendo actividad física dentro del plan de estudios a distancia? ¿sí viene incluido ejercicios y demás cosas? Sí, a nivel nacional educación física se está contemplando dentro de las actividades de trabajo en casa cada estado puede hacer sus ajustes aquí en Baja California lo que se retomó fue dar opciones de pausas activas las pausas activas son actividades de entre 3 y 5 minutos que se utilizan para que el alumno se oxigene se desestrese que se mueva un poco para evitar malas posturas por tiempo prolongado que pueden ser estiramientos respiración relajación etcétera etcétera y por otro lado estamos trabajando las sesiones de educación física adaptando materiales espacio y actividades a lo que sería un hogar otro 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 punto que se me pasó comentar ahorita dentro del sedentarismo es que también los hogares en la actualidad son muy pequeños los espacios son muy reducidos y la mayoría no tienen patio cuando muchos tienen un espacio para un carro entonces eso también disminuye el espacio donde el niño pueda jugar pueda moverse correr saltar jugar a infinidad de cosas tiene que ir a la calle a jugar a la calle o específicamente a un club ya sea deportivo o de alguna actividad extra y eso ya representa un costo extra para el padre de familia que no todos pueden solventar le damos a la siguiente sí bueno ya viendo el tema actual de COVID pues el seguimiento que se da a nivel mundial y ves el seguimiento en México y en otros países pues son tres factores principales que son la obesidad la hipertensión arterial y la diabetes y normalmente están relacionados una persona con sobrepeso o obesidad tiende a tener alguna de estas problemáticas o las dos y vamos a la siguiente ya adentrándonos en el papel de la educación física que esto lo hice más que nada para tocar un punto muy importante que mencioné en el inicio el deporte educación física no es el deporte el deporte es un medio de muchos otros que la educación física utiliza para llevar a cabo una actividad y cumplir un propósito con nuestros alumnos lo voy a mencionar de una manera rápida en los años 40 en un enfoque totalmente militar marcha seguimiento de indicaciones órdenes etcétera etcétera en los 60 surge un enfoque deportivo meramente deportivo con un poquito actividades recreativas y si se fijan pues en el 68 o 8 años después es cuando vienen las olimpiadas que somos sede aquí en México para el 74 ya empieza a un enfoque psicomotriz pues en el mismo nombre nos lo dice el pensamiento con la acción con el movimiento y así vamos avanzando hasta llegar al trabajo que efectuamos ahorita que es el plan y programa 2017 normalmente cada gobierno va sacando sus propios programas y el enfoque que desea tener en nuestros alumnos el perfil de egreso de los alumnos ahorita lo que se busca bueno desde el 2011 lo que se busca es trabajar con competencias esto es que el niño no solo adquiera conocimiento información sino que ese conocimiento lo pueda llevar a la práctica resolver problemas y vivir en sociedad promover el diálogo promover la la inclusión promover el trabajo en equipo etcétera etcétera y eso es lo que estamos trabajando hasta la fecha si vemos la siguiente diapositiva tomando en cuenta los enfoques esto lo mencionaba porque muchos maestros también si se enfocan nada más en la educación física o solamente en la recreación y esto es porque normalmente tendemos o a repetir cómo nos enseñaron a nosotros de niños o a adaptarnos a los nuevos programas o a lo que nos enseñaron nuestras escuelas formadoras de docentes entonces realmente todos trabajamos como con las dos partes con los dos paradigmas pero muchos nos quedamos en nuestra zona de confort y aunque vengan ideas y programas nuevos pues a mí me funciona esto y eso lo hago a un lado entonces por eso a lo mejor algunos dicen no pero mi maestro nada más me enseñaba deportes o a mi maestro nada más me enseñaba puro recreativo entonces no, no, no quiere decir que esté equivocado o que esté mal simplemente es el medio que utiliza para llegar y fomentar el aprendizaje y aquí me gustaría resaltar los propósitos de la educación física actualmente en educación básica de preescolar hasta hasta secundaria que es el desarrollo de capacidades habilidades y destrezas motrices en sí lo que es el movimiento la integración de la corporidad o sea que el niño se conozca se acepte tenga su autoconfianza tenga control de sí mismo otro punto es el emplear la creatividad para solucionar problemas basándonos en el respeto este punto que es el que estamos tratando ahorita que es el asumir estilos de vida saludables por medio por medio de actividad física juego iniciación deportiva deporte escolar y por último valorar la diversidad multiculturalidad e interculturalidad estos términos significan el de multiculturalidad el que vivamos en una sociedad en la que hay diferentes diferentes personajes se podría decir por ejemplo hay ciudades donde hay un barrio chino o hay un barrio italiano y todos coexistimos juntos pero bueno el que estemos en un espacio geográfico no significa que yo tenga cierta empatía o aprenda de ellos nada más permanecemos en un lugar determinado y la interculturalidad ya es cuando todos nos relacionamos aprendemos sin quitar este rasgos como son el lenguaje o las costumbres que se da mucho con las comunidades indígenas ¿verdad? o sea este conocemos de ellos mas no no cambiamos sus ideas y sus costumbres vamos más adelante hasta ahorita Alexis alguna pregunta algún comentario que quieras hacer no sé si andes por aquí hola buenas tardes sí estoy todo muy bien no me han surgido dudas muchas gracias por preguntar lo sigo gracias Ricardo tendremos alguna pregunta son felicitaciones las que tenemos aquí en en facebook de parte de Chulla Trujillo felicidades Luis y mucho éxito saludos de Brenda Elizabeth quien más manda saludos Judith Ulloa excelente tu trabajo Mariana Alejandra Ruiz mi prima y excelente persona también nos mandamos saludos a Julián Enrique Favela nos manda un saludo Evelyn Bracamontes Rey Felipe Torres saludos Alejandro García Moreno saludos que la formación escolar se tome conciencia de las consecuencias de la obesidad en la vida futura hoy en día es uno de los factores determinantes ante el COVID manda saludos también por aquí Jessy Velarde Diana Castañeda saludos a la mejor dice y creo que va va bien ahorita todo todo muy claro creo que quedó muy claro lo de las patadas no hay tantas dudas gracias adelante Mari muy bien bueno para para finalizar esto esta presentación no la charla esta presentación y antes de irnos a las a los comentarios y preguntas hice esta ahorita de comparando cómo se trabaja la educación física regularmente antes de que surgiera todo este movimiento del COVID y cómo se está trabajando ahora bueno las sesiones de educación física son por grupo son una o dos sesiones de 50 minutos a la semana cabe mencionar que algunas escuelas no cuentan con el recurso suficiente y solamente tienen una sesión a la semana cada grupo y de 50 minutos de ahí es lo que les comentaba les comentaba que que ese tiempo pues para tener un impacto en la salud física del alumno directamente como actividad física pues es insuficiente las sesiones regularmente se realizan en explanadas canchas y pocas veces en espacios cerrados los espacios cerrados me refiero al salón de clases o aulas de medios biblioteca que regularmente se trabaja adentro cuando llueve o cuando el clima está muy muy extremo el calor algunas escuelas muy pocas pero hay algunas escuelas que cuentan con sus propios gimnasios pues también son utilizados el tipo y cantidad de materiales con los que trabajan los maestros pues va a depender del que adquiera o el que gestione cada centro escolar por eso a veces nos topamos con que con que bueno tengo estoy viendo la estoy trabajando el básquetbol y nada más tengo cinco balones y tengo 30 alumnos pues tengo que hacer equipos de seis y que cada equipo trabaje con un balón si tengo que desarrollar algún fundamento en este caso que pudiera ser el bote del balón el tiro a la canasta o el pase pues el uso de un solo balón se va a dividir entre seis alumnos y yo a varios compañeros docentes de grupo les he dicho bueno imagínate que estás en primer grado les tienes que enseñar a escribir a los niños y nada más tienes cinco cuadernos y cinco lápices y haz equipos de seis y para que te aprendan a escribir es realmente complicado es realmente complicado entonces la falta de tiempo la falta de materiales y normalmente lo que pues a lo que se se busca pues es que el maestro sea creativo y que en muchos casos utilice material reciclado que bueno no está de más no está mal es muy útil de hecho y aparte que hacemos doble conciencia en el niño también de reutilizar materiales aparte del trabajo de la sesión otro aspecto son los contenidos y aprendizajes no es lo mismo lo que ve un niño de primer año que el que ve el de cuarto que el que ve el de sexto aunque mi medio para enseñar o mi estrategia sea un un deporte voy a decir el fútbol que es lo más común y lo más popular este no es lo mismo yo lo que voy a ver con el niño de sexto grado con el de primero porque con el de primero a lo mejor lo que busco es desarrollar la capacidad la perdón la habilidad de patear y lo pongo a patear un balón de fútbol o una pelota de vinil o una hoja de papel hecha bolita y el de sexto a lo mejor le voy a enseñar como él ya debería de saber patear un balón y conducirlo pues que haga ciertas estrategias de juego que aprenda la defensa y el ataque dentro del fútbol que aprenda a dar un pase etcétera etcétera entonces aunque el medio es el mismo que venía siendo el deporte el aprendizaje que quiero lograr es diferenciado entre un grado y otro la evaluación en educación física es bastante complicada porque se evalúa el proceso del alumno o sea sesión por sesión su comportamiento su conducta no en cuestión nada más de seguimiento de reglas sino de su desempeño dentro de la clase y esto es mediante la observación algunos colegas utilizan exámenes o dibujos o ciertos trabajos o podemos utilizar proyectos bueno cada quien tendrá sus instrumentos también para apoyar esta evaluación pero principalmente es una evaluación del proceso y de observación del desempeño las estrategias didácticas bueno yo creo que no me alcanzaría la diapositiva para poner tantas estrategias que tenemos pero está el cuento motor que es contar una historia del niño donde él se sienta que es el protagonista y vaya simulando o actuando lo que hace este personaje que normalmente son actividades motrices de saltar rodar lanzar tenemos las rondas infantiles los juegos cooperativos la expresión corporal los rallies fundamentos deportivos deporte escolar la libre exploración el baile los juegos tradicionales los proyectos y bueno hay infinidad ¿no? todavía estos son los más comunes esto es antes del COVID ahora a lo que nos enfrentamos en los últimos tres meses pues es que en las sesiones por parte de la autoridad hubo una indicación de que fueran una o dos sesiones de 30 minutos lo que hacían cada escuela tomó sus propias decisiones de la manera como llegaban las actividades a los niños y de cómo teníamos una evidencia de esa de que se hayan realizado no voy a profundizar mucho en el tema porque hubo muchas este pues cada escuela tiene diferente manera de organizarse ¿verdad? y bueno las sesiones pues ahora se ubicaron principalmente en los hogares en su casa en la sala en el patio en cualquier espacio libre que tuvieran en caso de regresar presencialmente pues las sesiones podrían ser tanto en el salón de clases o podrían ser en la cancha o en un espacio abierto de la escuela de hecho con los docentes que que trabajo con los que trabajo estábamos viendo la posibilidad de pintar algunas escuelas ya lo tienen de pintar este puntos en el piso que ya estuvieran señalados a dos metros de distancia para que cuando salga cada niño se ubicaran en cada uno de esos puntos y facilitar el trabajo de los chicos afuera del grupo el material pues ahí todavía se nos complica más porque aparte de que tenemos poquiterial pues no este no es muy recomendable el uso por ejemplo de un balón y que se pase otro niño y que no regrese porque pues puede ser un material donde haya contagio entonces se buscaría que el alumno tuviera su propio material este de uso exclusivo en caso de requerir uno que aquí lo más viable es que se utilice material de reciclaje por costos más que nada los contenidos eso sí no cambia los contenidos y aprendizajes esperados de los alumnos siguen diferenciándose por grados este eso es lo único que no que no cambia y la evaluación del proceso sigue siendo el desempeño del alumno pero la forma en que yo voy a tener en cuenta ese desempeño pues va a ser por medio de evidencias físicas fotos este exámenes dibujos ya cada maestro decidirá la manera y las estrategias pues ya no estarán tan enfocadas al trabajo en equipo que es muy importante dentro de la asignatura las estrategias ya van a estar fomentadas si es en lo deportivo pues el atletismo que es el deporte individual el acondicionamiento físico el trabajo individual la coordinación actividad física regular baile y en caso de requerirse algún trabajo en equipo pues ya no sería con sus compañeros sería tanto con hermanos como con padres de familia entonces esa es la manera en la que se va a variar las actividades cada como lo mencioné hace un momento cada estado tiene la facultad de tomar sus propias decisiones de cómo se va se va a ir trabajando y también cada escuela dependiendo del contexto en el que nos encontremos muchas veces aunque sea la misma zona escolar no es lo mismo el contexto de una escuela que la de otra entonces debemos adaptarnos cómo llega la mayor cantidad de alumnos claro Mari este ahorita que llegamos a las dudas y comentarios yo tenía bastantes preguntas incluso las formule antes de 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 que estuviéramos presentes sin embargo me contestaste un montón ahora con la última diapositiva me parece muy interesante la parte Ricardo me harías favor de regresarla por favor me parece muy importante este esto que este ejercicio que acabas de hacer que creo que todos los maestros que nos estén viendo incluso nosotros sacar un screenshot y repartirlo al resto de los profesores con quienes compartimos las canchas y en algunos momentos las aulas porque son cosas que debemos de tomar en cuenta pues para regresar a esta nueva normalidad que se está que se está hablando no una de mis preguntas era pues qué hiciste o qué hicieron en tu zona en las escuelas cuáles son las medidas que se iban a tomar pues para tratar de contrarrestar la situación ahí están plasmadas prácticamente las respuestas este me parecen excelentes las ideas por ejemplo de pintar pintar en el suelo de que cada niño tenga que traer su material que incluso pues la escuela nos pueda nos puede ayudar en ese sentido y tener mucho más material que el que se cuenta ¿no? porque comparto contigo realmente esa necesidad principal a mí en San Quintín incluso hubo ocasiones donde me tocó trabajar hasta con basura tal cual yo la mayoría de los maestros lo hemos hecho ¿no? vamos nos hace falta una caja y vamos a los botes a buscar nos hace faltan hojas para hacer pelotas y vamos a los botes o a donde sea a buscar ¿no? este ojalá que eso se pudiera contrarrestar y pues darle la importancia que requiere primero los cuidados para la salud de todos creo que nos estamos enfocando mucho como gobierno y como país en gel en tapabocas en guantes en los gorritos que te cubren los ojos pero todo lo que nos va a ayudar a que no se nos presente un caso complicado vaya a cualquier persona nos puede ocurrir sin embargo si físicamente estás bien si tus días respiratorios están sanas pues lo vas a poder combatir de una manera más rápida o incluso vaya yo no soy médico este sin embargo pues que te dé así muy suave ¿no? entonces es bien importante esta parte que pusiste por aquí y tengo una pregunta más Mari para no entretenernos tanto bueno de mi parte este ¿cuál de los nos mencionaste los programas este de educación física ¿cuál te gusta más? si a mí me preguntas si a mí me preguntas creo que ya sabes cuál ¿no? creo que es muy evidente muy muy evidente a nosotros nos tocó trabajar con con tres si no me equivoco ingresamos en 2009 llevamos tres llevamos tres este pero de los que de los bueno de los tres que hay este de los que de los tres que nos ha tocado experimentar ¿cuál te gusta más? pues pues yo no sé si porque es con el que empecé a trabajar con el 2011 en el 2009 lo empezamos a trabajar como una manera de pilotaje este si será que lo trabajé muchos años bueno varios años entonces siento que ya estaba como muy pues que ya lo dominaba el programa el anterior ahorita se me fue el nombre el anterior que todo el mundo mencionaba como el libro blanco que es con el que con el que estudiamos varias materias de la universidad que fue fue muy gracioso porque estudiamos con ese programa las asignaturas que tenían que ver con educación física y cuando egresamos y empezamos a trabajar pues entra la reforma la reforma y entramos por el por competencias ese programa era muy muy flexible este eran como temáticas y tú buscabas la manera cual dar más énfasis conforme vayas viendo a los niños como los vayas evaluando este no era tan específico lo que veías en cada bimestre y yo comparto mucho eso el primer año que estuve en San Quintín trabajé con ese antes del pilotaje trabajé con el otro y se adaptaba muy bien en el sentido de que pues ya ves que en las zonas rurales sobre todo hay características muy 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 diferentes a las de la ciudad totalmente diferentes tienes niños de primer grado que parecen de tercero sobre todo en la manera de pensar entonces ahí nosotros íbamos íbamos dándole mayor prioridad pues a lo que a lo que nos fuera pegando ¿no? sí pues el tiempo que estuve en Camalú que fueron cuatro años cuatro años y medio esa era la la constante que no había tanto que desarrollar habilidades motrices había más que tratar de la socialización el trabajo en equipo el seguimiento de reglas sobre todo entonces tenía uno la libertad de ir ajustando el programa aún no existe esa flexibilidad aún no existe esa flexibilidad pero sí hay ciertos aprendizajes específicos que hay que alcanzar y para esto voy a mencionar una anécdota que tengo con el profesor Antonio Barajas que a muchos se las cuento yo creo que ya se las saben fue mi conductor mi coordinador en Camalú y él me decía mira si tienes pelotas de básquetbol tú trabaja y quieres trabajar que los niños aprendan a botar el balón pero te están pidiendo en el aprendizaje que vas a ver ritmo pues ponles la marcha de Zacatecas y ponlos a botar el balón al ritmo de la marcha de Zacatecas que era algo que te da risa pero bueno pues ahí estamos adaptándonos utilizando la creatividad y eso es lo que ese es el día a día del maestro de educación física adecuar y adaptándonos a lo que tenemos ¿verdad? Claro tenemos preguntas por Facebook Ricardo adelante así es tenemos unas preguntas en Facebook la primera vamos con Julián Enrique Favela Angulo pregunta que si ¿cuáles son las dificultades u obstáculos más importantes para que la educación física llegue en este momento a los alumnos? ¿cuáles son las dificultades? pues el la primer dificultad es que la mayoría o la totalidad de los alumnos cuente con los medios tecnológicos si las escuelas lo están transmitiendo o enviando sus actividades por medio de plataforma aún se complica más tenemos aquí mismo en la ciudad ni siquiera voy a hablar de la zona rural aquí mismo en la ciudad tenemos muchas escuelas donde la mayor parte de los alumnos no tienen internet o no tienen una computadora utilizan el celular y se acercan a la escuela porque las escuelas la mayoría tiene el wifi y aparte los que llegan a tener el acceso a internet o la computadora si son dos o tres hermanos o si la mamá o el papá están trabajando también en línea entonces es bastante complicado de hecho con algunos docentes también sucede este problema que los hijos toman las clases en línea algunos presenciales otros por plataforma y el trabajo de ellos pues también va a ser en línea entonces sí es bastante complicado esa es la primera y la otra pues que no hay tanto acercamiento luego de la general yo no digo que sea todos pero la mayor parte de los padres de familia están acostumbrados a nada más llevar al niño a la escuela y bueno la educación ahí queda en un horario de 8 a 12 o de 1 a 5 y a lo mejor darle un seguimiento en casa de las tareas pero ya el momento de que el niño tiene dudas sobre algo o que tiene alguna dificultad pues sí es difícil para el padre de la familia que no es un docente poder explicarles a los niños eso es lo quiero que son las dos grandes problemáticas hay una segunda pregunta esta es de Rebe Lorenzana ¿qué dificultades puede presentarse en el alumno al realizar actividad física con el cubrebocas? tengo entendido que no es muy recomendable me gusta mucho estar buscando información sobre esto de hecho la semana pasada estuve viendo una entrevista con una especialista bueno yo desconocía que existía esa especialidad pero una científica de la UNAM encargada de investigación acerca de las telas de los textiles entonces nos comentaba que los textiles comentaba que los textiles están elaborados para un uso específico así que no es la misma la misma calidad o la misma utilidad de una de un textil de chamarra que el de una licra deportiva o el de la golgodón de una camiseta entonces muchos materiales que se están usando para los cubrebocas por ejemplo el neopreno tiene sustancias que no son muy buenas de estar inhalando provocan mucho la sudoración si estás mucho tiempo con el cubrebocas y sudas pues lo más probable es que te estés agarrando la cara que es lo que se recomienda que no que no se haga entonces este si buscar pues la manera de ejercitarnos en lugar de utilizar un cubrebocas manteniendo distancia con las personas Muy bien Judith Ulloa pregunta ya que no en todas las escuelas tenemos maestros de educación física ¿qué estrategias recomiendas a los docentes frente al grupo? Cuando yo inicié a trabajar hacían algunas capacitaciones sobre todo Judith es maestra de preescolar es excompañera mía y se sean algunas capacitaciones a las maestras de preescolar pero si hay muchas muchos conceptos que a lo mejor no quedan tan claros y ahí es donde donde entran las dudas yo la verdad estoy fascinada con las maestras de preescolar porque tienen una infinidad de recursos de paciencia de creatividad entonces hay que poner a prueba todo todas estas herramientas el niño de preescolar regularmente este pues es un niño que tiene curiosidad por el medio entonces eso puede ser una buena opción el que manejar la clase por medio de preguntas utilizar muchos materiales muchos materiales para llamar la atención del alumno las rondas de hecho sin que a lo mejor trabajen especialmente el área de educación física este con las rondas infantiles pues es la manera más viable de trabajar con los con los chicos de con los niños de preescolar pero creo que siempre es bueno preguntar ahorita con la tecnología también en muchos espacios muchos blogs muchos especialistas que bueno también hay que tener mucho cuidado porque luego salen especialistas debajo de las piedras ¿no? y tenemos en lugar de especialistas youtubers entonces bueno buscar la información la información más confiable y más este veraz va a ser el programa el programa de estudios que ahí viene el área de desarrollo este personal y social entonces este basándonos en eso buscando a lo mejor aquellos conceptos que no no quedan tan claros y sobre eso trabajar con los niños pero si no no hay vuelta atrás y estrategias hay infinidad de estrategias en internet que se pueden utilizar a mí me bueno ahorita son todas las preguntas en facebook luis si me das permiso de hacer una pregunta más esta es una que me llamó la atención con la presentación que estaban mostrando del antes del COVID y frente al COVID el tema de los materiales porque menciona que frente al COVID material exclusivo de cada alumno sería ahí que los niños tengan que buscarse su propio material ahí nos traíamos una situación compleja más que nada lo mencionaba porque los maestros de hecho el material que pedían a los niños para que trabajaran en casa eran botellas de plástico eran peluches eran este calcetines hechos bolita esas eran las pelotas y entonces ese mismo material sería el que se le podría solicitar al alumno que lo llevara a la escuela para que trabaje con él durante la clase vemos por aquí a Fernando Fernando no sé si tengas alguna pregunta ya para pasar las conclusiones hola qué tal muy buenas tardes me da mucho gusto saludarlos y especialmente a la expositora del día de hoy la maestra Mariana compañera de varios de nosotros en nuestra etapa de formación yo quisiera enfocarme en la percepción que se tiene tanto en el entorno escolar como en los padres de familia Mariana sobre la relevancia que tiene la asignatura mira a mí me parece la verdad bastante contradictorio ahora que el secretario de educación hizo este manifiesto sobre la incorporación de vida saludable la nueva asignatura de vida saludable y parece ser una declaración intrínseca de que lo anteriormente hecho pues no tuvo el alcance deseado en el sentido cuál es tu opinión respecto a la falta de interés o la falta de relevancia que se le puede dar a la asignatura derivado de la política en general política pública de educación física si tú crees que ha faltado comunicarle a los padres de familia si tú lo que crees es que ha faltado que la autoridad lo tome en consideración te lo te lo pongo te pongo un ejemplo muy claro ¿no? por ejemplo ahorita tú hablas a una escuela a la escuela que sea y básicamente lo que te dicen es les damos tanto de español tanto de matemáticas porque las pruebas estandarizadas son de lectoescritura y de razonamiento matemático ¿no? parece ser que esas son las habilidades o los conocimientos a los cuales hay más preponderancia que se le dé y pocos 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 centros educativos te dicen también nos interesa el desarrollo físico y armónico e integral de nuestro alumnado ¿no? entonces ¿por qué crees que ha fallado? yo entiendo que por ejemplo en las pruebas estas de PISA en las pruebas estandarizadas eso es lo que se busca ¿no? que el niño lea bien que comprenda lo que lee que sepa sumar restar multiplicar dividir pero ante la pandemia enorme que tenemos de crisis sanitaria pues parece ser que tendríamos que replantear esta importancia curricular ¿no? ¿cuál es tu opinión respecto a ello? mira como lo había comentado al inicio la clase de educación física no es deportiva pero tampoco es una clase de activación física o de ejercicio entonces también lo mencionaba al inicio dos sesiones de 50 minutos a la semana y en algunas escuelas solamente una sesión a la semana no es suficiente para impactar en la salud del alumno que es lo que nos queda nos queda pues tratar de impactar de una manera en la que el alumno sea consciente de lo que consume de los alimentos que consumen en su hogar y de cómo utilizar sus tiempos de de ocio y se nos cierran mucho 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 las puertas en ese sentido ahora en las escuelas el valor que se le da al maestro de educación física depende directamente del directivo veo muchas muchos directivos que te apoyan este que le dan seguimiento a tu trabajo que se interesan y otros que bueno entre menos problemas haya y este es mejor y los entiendo porque están saturadísimos de trabajo no no es una crítica este es un me gustaría que este medio sirviera para que tanto directivos como docentes frente al grupo como equipo de USAER que he tenido muy buenos compañeros de USAER este vieran la educación física también como un medio para llegar a los alumnos y que si vieran los cambios que nosotros notamos a nuestros alumnos durante la sesión también a ellos les serviría mucho dentro de su clase cuando uno se pone a jugar con los niños los niños se motivan inmediatamente imagínense que su profe de grupo se salga a jugar con ellos eso también los motiva entonces los cambios en su actitud en su motivación este van también enlazado en cómo se maneja un centro escolar ahora también el trabajo con el padre de familia el trabajo con lo que se vende dentro de la escuela pero esto también se nos complica mucho porque los maestros rara vez trabajan en un solo centro escolar a mí me me llegó me tocó trabajar en seis escuelas tres escuelas matutinas y tres vespertinas a la vez entonces das dos horas en una escuela corres dos horas a la otra en la tarde vas del otro lado de la ciudad al turno vespertino entonces eso dificulta el que te puedas apropiar o puedas ser tan partícipe dentro de las decisiones de un centro escolar normalmente esas decisiones se toman en consejo técnico que se realiza una vez cada mes pero si no tienes horario ese día en esa escuela pues no influyes tanto en las decisiones que se puedan tomar ¿qué nos queda como educadores físicos? pues que nuestras actividades sean lo suficientemente impactantes para que se reproduzcan en los tiempos de ocio de los niños o sea que si nosotros les enseñamos a saltar la cuerda a jugar al avioncito a jugar basquetbol a cualquier actividad recreativa esto lo hagan también en su tiempo libre y que ellos aprendan qué beneficios obtienen o cómo se puede perjudicar su organismo al no comer de una manera saludable oye Mariana si me lo permites una pregunta adicional si si me escuchas el otro tema tiene que ver con la percepción que se tiene ya directamente sobre el gremio no sé si acabo de incorporarme a la charla no sé si habrás esbozado algo de esto pero pareciese como que hay una relevancia menor o se percibe así pero también vemos pues algunas posturas diametralmente opuestas no a lo que quisiéramos tener como profesionistas del área no entonces tú crees que en resumidas cuentas hay que ser maestro las 24 horas del día o hay que tener esa imagen externa socialmente externa las 24 horas del día que incluye el comportamiento tanto en la vida pública como en la vida privada yo recuerdo que cuando éramos estudiantes con un pants con tenis nos tocaba convivir con los médicos que traían bata estetoscopio con el licenciado en derecho que traía su corbata su traje etcétera etcétera ¿cómo crees tú que se perciba ya al profesionista de esta área especialmente cuando en algunas ocasiones hay que decirlo parecen haber actitudes que pues no le abonan o van en detrimento de la buena imagen de la profesión sí pues sí creo fielmente en el predicar con el ejemplo no podemos ser incongruentes ¿verdad? tampoco se trata de juzgar o de tachar etiquetar a las personas por lo que hagan fuera de su de su horario de trabajo pero sí tenemos que ser un poquito congruentes con lo que estamos buscando que nuestros alumnos o la gente que nos rodea nos rodea este desarrolle si queremos gente que sea activa pues yo también debería de ser una persona activa hacer ejercicio o este o cualquier otra o cualquier actividad que le sume a mi salud si si me si le estoy pidiendo a mis alumnos que tengan una alimentación adecuada que consuman vegetales proteínas y en el recreo me tomo una coca-cola y este y unas papitas pues no estoy dando la imagen adecuada entonces si es un tema delicado porque al final de cuentas bueno cada quien es libre de tomar sus decisiones pero si tenemos que ser congruentes con con el papel o la imagen que damos y en cuestión bueno me quedé un poquito con la pregunta anterior donde hablabas de la asignatura o no sé si vaya a ser un taller la verdad desconozco de vida saludable lo veo como algo positivo lo veo como que el gobierno le está apostando a evitar que se llegue a desarrollar las enfermedades la clase de educación física a veces no es suficiente si me lo preguntas a mí yo hubiera dicho agreguen una hora de educación física más a la semana y alcanzamos al menos a tener más espacio para tratar temas específicos sobre alimentación y sobre actividad física pero si lo van a hacer de una manera teórica adelante si es para el bien de los niños adelante sin sin tomar en cuenta sin perder de vista que dentro de los propósitos de la educación física si hay uno de ellos que es el de la vida saludable estilo de vida saludable entonces si se puede decir que se se contrarresta un poquito marie ya para para terminar para no quitarte mucho tiempo este ya para finalizar qué recomendaciones nos das a los compañeros que estamos aquí y a nuestro público que nos está siguiendo en facebook este qué recomendaciones nos das como conclusiones generales de lo que hemos estado hablando este y pues de la importancia que que se le requiere dar a este tema porque creo que nuestra actividad es decir los licenciados en actividad física y deportes pasamos a tener o estamos pasando a tener un papel protagónico porque para tratar de contrarrestar el coronavirus por medio de vacunas y todo lo demás que no sé si haya creo que todavía no pero nosotros podemos atacar la otra parte es decir por medio de la actividad física contrarrestar el hecho de que de que no seas tan vulnerable en fin todo lo que hemos hablado entonces nos estamos convirtiendo en una parte súper importante y fundamental pues en este caso de las escuelas ya lo preguntaba una maestra este la última pregunta que tuvimos bueno y nosotros que no tenemos que hacer entonces este ya como conclusión y qué recomendaciones podríamos darle a los maestros que no tienen a los maestros de aula que nos están viendo a los directores que siempre nos apoyan a los conductores como es tu caso a los maestros de educación física que estamos presentes este cuáles serían tus recomendaciones pues ahorita ya prácticamente que estamos de vacación regresando ya lo tenemos ahí una conclusión acerca de eso marie por favor pues como conclusión a los maestros que están preocupados por desarrollar las habilidades capacidades físicas de sus niños y que no cuentan con un docente de educación física como lo mencionaba hace un momento con Judith lo primero sería enfocarnos en plan y programas de estudio en este caso sería el aprendizaje clave 2017 este programa se encuentra en cualquier página de internet en pdf y buscar el área donde se trabaja todo el desarrollo motriz del niño ahí basándose en eso es donde podrían desarrollar sus actividades sobre todo pasa en preescolar en preescolar es un espacio donde falta mucho un nivel perdón en el que falta mucho docente de educación física entonces este principalmente buscar cuáles son los aprendizajes esperados y basándose en eso ya se pueden buscar las estrategias más adecuadas para desarrollarlo ya como lo mencionaba hay un sinfín de estrategias que se pueden buscar en algunas páginas de internet videos del mismo sistema educativo entonces tratar de buscar las fuentes más confiables y a los docentes frente al grupo de educación física yo les diría que pues no nos estresemos tanto estamos acostumbrados al movimiento y queremos que todos los niños se muevan y jueguen y convivan ahorita la prioridad es la salud entonces en caso de regresar de manera presencial en algún momento lo primero va a ser el cuidar la distancia de nuestros alumnos que no se intercambien materiales hay que hacer creativos con esta parte utilizar materiales de manera individual para cada para cada para cada sesión que se puede traer el niño desde su casa o nosotros proporcionarla proporcionarlo que podría ser material reciclable para el docente frente al grupo me encantaría bueno algunos se comunicaron conmigo para ver la la plática me encantaría que se tomara el tiempo cuando estemos de manera presencial de salir y convivir con sus alumnos de ver qué es lo que pueden aprender en la clase cómo pueden vincular sus mismas asignaturas que ven en el aula con la educación física y se van a dar cuenta de que van a aprender muchos de sus alumnos muchos muchos de ellos no es lo mismo el niño sentado dentro del salón que el niño afuera en el patio conviviendo con sus compañeros definitivamente y a los padres de familia sí adelante adelante a los padres de familia también dense el tiempo aunque sea 15 minutos al día de si estas estrategias siguen realizándose en casa de jugar de divertirse de ser un compañero más de sus hijos y de conocerlos de una mejor manera te comentaba que definitivamente la educación es una parte muy 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 bonita para desarrollar este yo que tengo la posibilidad de trabajar en tres ámbitos de los cuatro que tenemos este en cuestiones administrativas el alto rendimiento a mí que me encanta el alto rendimiento es esa pura exigencia y a puro trabajo y a puro número pero la educación física tiene toda esa contraparte linda toda esa parte las sensaciones que uno tiene este al momento de ver que los niños están cumpliendo con lo que tú te propusiste están desarrollando los aprendizajes que estás esperando este simplemente en el hecho de que en ocasiones les ofrecemos una alternativa a los niños totalmente distinta al contexto de casa al contexto de vamos a veces a nuestros niños los regañan en casa los regañan en el aula y luego salen la única hora y la única cara que están esperando es la del maestro de educación física y nosotros pues por lo tanto tenemos la responsabilidad de cumplirles como se debe y hacerlo mucho más de lo que ellos están esperando que en realidad es la parte bonita a mí me encanta planificar cosas aquí en mi casa estar inflando globos llenando pelotas de aire recortando cosas e imaginándome la cara de mis niños que desde luego una vez que llegas a la escuela pues es la cara la cara que tú te esperas es la cara que ves definitivamente es totalmente correspondido a nuestro trabajo y muy bueno y ahorita en esta etapa creo que lo que necesitamos mucho es creatividad para los docentes mucha creatividad y mucha paciencia que es lo que mencionaste a veces queremos seguir haciendo las cosas como estábamos acostumbrados y pues en realidad vivimos ya en una nueva realidad en la cual pues vamos a tener que adaptarnos y ser muy creativos y pacientes esto nos va a llevar tiempo porque pues imagínate maestros que nosotros que tenemos 10 años que es poco en realidad pero llevamos 10 años haciendo las cosas como las venimos haciendo con sus cambios para mejorar desde luego pero de pronto pum te vuelcan por completo y es algo nuevo para todo el mundo ni siquiera para México pero para todo el mundo entonces si es importante tomar en cuenta todos esos esos aspectos pues Mari no nos queda más ya no tenemos preguntas por aquí este quiero agradecerte muchísimo de verdad que gusto saludarte que gusto verte que estés bien que interesante el tema que teníamos pendiente que ya tocamos y que vamos a estar tomando con una frecuencia mayor sobre todo por el interés del grupo por el interés de nuestros maestros me incluyo en ese grupo este de nuestros egresados de la universidad que pues todos estamos en lo mismo y obviamente nos abrimos el panorama este quiero agradecerte de verdad de todo corazón por darnos este este tan valioso tiempo para poder contribuir tanto en el crecimiento de nosotros como especialistas y compartirnos las experiencias que que has tenido este Fernando no sé si quieres agregar algo no pues simplemente dar las gracias a Mariana y a todas las personas que se conectaron por esta vía por la vía también de Facebook de nueva cuenta Ricardo que ha sido cómplice desde el día uno del círculo de estudios y yo creo que ha sido muy ilustrativa la charla con Mariana la maestra Mariana nosotros le decimos Mariana porque compartíamos aula en nuestra etapa de formación y agradecerte porque este es el propósito precisamente del círculo de estudios compartir conocimiento actualizarnos siempre hay espacio para aprender algo más y estoy seguro que el contenido de todo lo que nos has compartido pues se quedará ahí como una semillita que pueda germinar en cada uno de los asistentes y esperemos se multipliquen muchos más muchísimas gracias Mariana por la por aceptar la invitación y a Luis que el día de hoy le tocó ser el moderador por parte del círculo de estudios también enormemente agradecido con todos ustedes listo este pues creo que Ricardo ya también va a ser especialista ¿no? le tocaron todas las pláticas en mi caso en mi familia la mayoría son maestros tengo un tío que es maestro de educación física ya jubilado en Mexicali mi hermana es maestra educadora y lo que platicaba ahorita de la creatividad que tienen que meter las maestras de educación preescolar se me vino a la mente cuando se iba allá a Tecate cuando recién llegaron su plaza y tenía que ir allá al cerro creo que se llamaba el nido de las águilas algo así una colonia que está para arriba en Tecate y tienen que ser la de todos las maestras es como hasta de terapia familiar a los padres de familia tienen que darle de todo y el tema de educación de educación física pues también le entran y ahí la creatividad es muy importante pero no hay ninguna maestra más creativa que las de preescolar a mí me ha tocado ver incluso en la calle a maestras que van en su motito con cajas pergaminos algunas hasta disfrazadas para las clases de los muchachos y wow ahí es un compromiso increíble claro pues bueno damos por terminada nuestra charla el día de hoy de nuevo un agradecimiento a Mariana un agradecimiento a Ricardo por ser nuestro cómplice durante todas estas sesiones un agradecimiento a la gente que nos sigue por Facebook sin el auditorio pues en realidad no podríamos estar haciendo esto ojalá que sirva de mucho para todos nosotros que nos haga crecer en conjunto que nos haga ser una especialidad o tener nuestra carrera pues obviamente con todos los todos los los egresados y tener un peso mucho más fuerte que creo que vamos en buen camino cuesta mucho trabajo pero vamos avanzando de nuevo muchas gracias que tengan muy buenas tardes gracias gracias Mari gracias